Después de una excelente participación en la Olimpiada Nacional Nuevo León 2015, regresa el representativo ojaqueño de judo habiendo obtenido 10 preseas en distintas categorías. 20 fueron los representantes del estado que se dieron cita en la Olimpiada que se está efectuando desde el mes de abril y que finalizará el próximo mes de junio. Del 18 al 23 de mayo, Nuevo León recibió a todos los jóvenes yudokas para verlos en acción. Distintas categorías tomaron participación, sub-13, sub-15, sub-18 y sub-21, consiguiendo los oaxaqueños dos preseas doradas por parte de Ulises Méndez Cobos en menos de 64 kilogramos sub-15 y Edward Juárez González en menos de 58 kilogramos sub-15. Tres medallas de plata llegaron por conducto de Alexia Morales Martínez en menos de 57 kilogramos sub-21, Constantino Avendaño en más de 90 kilogramos sub-21 y en cata varonil en parejas con Eder Enrique Reyes y Mario Navarro Tomás. Las cinco preseas de bronce que se consiguieron fueron gracias a la participación de Estefany Ramírez Pérez en menos de 78 kilogramos sub-21, Irán Canseco Vázquez en menos de 70 kilogramos sub-18, Jania Solís en más de 52 kilogramos sub-13, Ramón Flores Cabrera en más de 90 kilogramos sub-18 y en cata femenil en parejas con Alexia Morales Martínez y Fernanda Velasco Gallardo. Por cierto, cinco competidores más se quedaron a un paso de conseguir medalla, pero al final solo alcanzaron el quinto puesto. Para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Gracias por ver el video.